Veníamos de dos carreras buenas en Bahrein y este año no ha sido una excepción. Menudo carrerón hemos vivido en este gran premio. Después de vivir otra vez un truño total y absoluto de sistema de clasificación, siendo esta vez aún peor que en Australia, sí, todavía ha podido ser peor, hemos vivido una carrera llena de adelantamientos, de muchas estrategias diferentes, unos cuantos incidentes, de muchas sorpresas incluyendo el debut de Stoffel Van Dorn y mucha acción. Así que vamos a repasar los mejores momentos de este gran premio de Bahrein. Antes de empezar la carrera, Vettel rompió el motor al final del segundo sector y se quedó parado en la arena. Y Julian Palmer entró a boxes y tuvo que abandonar antes de iniciar el gran premio. Ahora sí, empezó la carrera, Rosberg salió muy bien y adelantó a Hamilton y Bottas embistió el inglés, retrasándole así hasta la octava posición. Raikkonen salió muy mal, los dos Sauber se tocaron, Hülkenberg entró a boxes y Checo Pérez le pinchó un neumático a Carlos Sainz. Estos dos últimos entraron a boxes, Hamilton adelantó a los Haas y mientras Rosberg se iba alejando. Raikkonen perseguía a Ricardo y este se pasó de frenada y el Fines le adelantó. El de Red Bull entró para boxes, Raikkonen y Hamilton adelantaron a Bottas, a Button se le paró el coche, empezaron las paradas en boxes, sancionaron a Bottas con un drive-thru por su incidente con Hamilton en la salida, Gutiérrez abandonó por problemas con el coche, Van Dorn adelantó a los dos Force India con su Matlaren, Ricardo y Raikkonen adelantaron a masa, el Fines pasó a Kiviat, Bottas adelantó a Hülkenberg, Ricardo a su compañero y así unos 50.000 adelantamientos más. En serio, una locura este principio de carrera. Grosjean con su sorprendente Haas adelantó a Kiviat y a Massa y por detrás los Sauber se peleaban mientras llegaba por detrás Berlain. Sí, con un manor, estáis escuchando bien. Verstappen adelantó a Massa, Kiviat adelantó a los dos Sauber y Grosjean a Ricardo. Este último entró a boxes a poner los neumáticos blandos y empezaron de nuevo las paradas. Ya con neumáticos frescos, Ricardo pasó al Williams de Bottas, a su compañero Felipe Massa y a Kiviat. O sea, que adelantando se puso a las Bottas. Hablando de Bottas, Grosjean y Verstappen le adelantaron y Carlos Sainz, después de estar en las últimas posiciones después de su pinchazo, abandonó. Unas vueltas más tarde, de nuevo, Kiviat fue adelantado por Grosjean y Verstappen. Y digo de nuevo porque probablemente ha sido el tío más adelantado en toda la carrera. Magnussen pasó a Checo Pérez y Van Dorn luchaba contra los dos Williams. Massa le adelantó y Bottas entró a boxes. Y ahí terminó la lucha del Matlar en onda. Hülkenberg sobrepasó a su compañero y Eriksson se coló por el medio. Más tarde, el alemán entró a boxes y Berlín adelantó a Checo Pérez. Sí, en serio, o sea, carrerón de este tío. Volvieron las paradas en boxes, Kiviat adelantó a Van Dorn, Bottas a Berlín y este se puso a presionar a Eriksson. Nasser fue adelantado por Magnussen y Van Dorn. El belga también adelantó a Eriksson y Grosjean pasó a Felipe Massa. Y en la última parte de la carrera, Kiviat se tocó con Bottas y le adelantó. Berlín adelantó a Nico Hülkenberg, Verstappen a Massa y Berlín de nuevo se puso a presionar a Marcus Eriksson, pero no le pudo adelantar. Kiviat adelantó a Massa y se terminaron aquí los adelantamientos en este loco gran premio de Bahrein. Pasaron las últimas vueltas y chimpum, tra que atrás, se acabó la carrera. Victoria para Nico Rosberg con Raikkonen en segundo y Hamilton tercero. Carrera muy entretenida, dominada por el alemán, con otro carrerón de Grosjean en esa quinta posición, con la sexta posición de Max Verstappen, con el gran debut de Stoffel van Dorn terminando los puntos y sin ninguna duda con el carrerón de Pascal Berlín llevando a Sumanor a la decimotercera posición. Mientras que su compañero terminó cuatro posiciones por detrás. Río Arianto se habrá quedado seco. ¿Eh? ¿Eh? Vale, va, ya me voy. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo. Un saludo.